Santa María Faustina Kowalska, Octubre, Día 5 Entre los santos que han hecho de la misericordia su misión de vida, encontramos ciertamente a Santa Faustina Kowalska, la humilde monja polaca a la cual Jesús mismo ha confiado el mensaje de la divina misericordia y el deber de difundir el culto. La Iglesia la recuerda el 5 de octubre.